I am please Un abismo Se interpone entre tú y yo Y no me dedicas Rescataré tu corazón Y sé que tanto daño Que allí nunca te va a durar Tú te esperas En llamar su atención Y yo la tuya La diferencia es que mi amor Es verdadero y puro Solo dame una oportunidad ¿Por qué te acercas tanto? Yo solo tengo esa dolor Y se me quiebra el alma En tan solo vuelve llorar ¿Cuánto daño? ¿Por qué me dejarás? Llenar tu vida de mi amor ¿Por qué no me haces caso? Yo te amo como yo Y sé que solo sufres Aquí tú tratas de inaltear Yo soy un día que viene la vida Yo te amo Pero tú aquí no te amas Bien dicen que el amor es ciego Yo aquí sin ti Y tú al sufriendo Te acerqué en un amor Y vas te baila en peor No eres a mí misma Tu sonrisa se apagó Por eso he fue un recado Y no me daño En el amor es solo que veo yo Y me quiebra la gente Y mientras logre de llorar ¿Cuánto daño? ¿Por qué me dejarás? Llenar tu vida de mi amor Pobre quien no me ama, no haces caso, en lo que amas como yo Y sé que son las surres, que me tratas de engañar Ay, quiero vivir en la vida, yo te amo, como el que no te ama Mi anhelo es que vuelven de las sonrisas a quien me ame Porque te aferras tanto, que son las surres, que me tratas de engañar Y se le quiebre la alma, no haces dolor de llorar, no haces caso, en lo que amas como yo Me dejarás llenar tu vida de mi amor, porque no me haces caso, en lo que amas como yo Y sé que son las surres, que me tratas de engañar Ay, quiero vivir en la vida, yo te amo, pero tú aquí no te amas Gracias por estar acá y estar en mi país, compartiendo con mi gente, wow Oye, esta canción está pegadísima, porque te aferras me encantó Has superado muchísimos artistas de gran y larga trayectoria Wow, en serio Sí, 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 yo creo que viviendo de una grande como ustedes, ¿verdad? Para mí significa mucho Y que el público esté aceptando mi primer, bueno, este segundo ya es sencillo Porque te aferras de la manera en la que lo están haciendo Significa mucho, especialmente luego de salir de esta gran... Ni siquiera pensé un visto Ni siquiera sabía que había un show que se llamaba Yo Soy la Anticia Estaba, bueno, todo el mundo tiene algún tipo de familia en Nueva York Bueno, al menos los dominicanos tienen siempre un parecido Y yo andaba a visitar a Nueva York y de repente pasa en ese anuncio en la cadena de Telemundo Y me dice mi primo, ¿no te anotas? Y yo, ay, no, es que ya hay tanto... ¿Tanto tu diario? Y yo, ahora sí, sí, cantas bien, pero ven el próximo año Que vas a tener un chaco Así ya, la misma cantaleta de siempre Entonces, creo que bueno, lo último que se pierde es café Y quién sabe, y quién sabe Entonces díame lo mejor de mí Y luego, un mes después, me dio la gran sorpresa De que estoy en el entro de Yo Soy la Artista Y ahí empecé a... Wow, ¿qué cantaste ese día para presionar a los primeros vuestros? Me pidieron cantar una canción en inglés Me dijeron que se sabía cantar en inglés Y yo dije, bueno, me he chocado, pero... Pero bueno, en aquel entonces cante una... Cante All of Me de John Layden Un pedacito Ah, pero... Sí, sí, de verdad Inclusive cante... Creo que fue la última canción que cante en el show también Y me hicieron cantar canciones de Alexander Peter De bailar Una cosa que yo le doy dos pies izquierdos Nooo... No me siento tan mal Estamos ahí, nos bailamos ¿Estás preparando tu producción? ¿Cómo? Cuéntanos de tus planes Uff, de verdad que estoy súper, súper contento Tengo súper, súper, súper la fortuna de tener un equipo de trabajo excepcional Estoy trabajando aquí en Brasil y Dominicano con Oreja Mideru De verdad que se han portado fenomenal conmigo Allá en Miami estoy trabajando con Ricardo Blanco Que es uno de los directoros, manager de actores Que gracias a Dios luego del Yo Soy Artista Estaría allí Porque estás viviendo en Miami ahora Estoy viviendo en Boston pero estoy viajando mucho a Miami Porque en el proyecto por ahí estoy tratando de ver si Dios me ha dado por finales de salir en el medio Pero no necesariamente como cantante Ya no, sino como actor Como actor Ya me chido, está bien Pero... ¿Sabes actuar? ¿Sabes actuar o estás en clases de actuar? Estoy tomando clases de actuación con la señora Adriana Barraza Y bueno... ¿En Bosco? Bueno, voy a Miami como actor En Miami Correcto ¿Piensas quedarte en Miami como actor? Pienso quedarme en Miami Bueno, mi anego sería mudarme en Miami Porque de verdad la ciudad de Miami para varios O sea, hay todo cambio también Que llevan a ciertas cosas que también Que también... Que también... Que es diabética Y allí pues... Se les puede ofrecer una mejor oportunidad Para que lleguen a su... ¿Sabes qué? Bueno, nosotros aquí en el programa Hemos preguntado a varias... A varias artistas De mucho renomlo De mucho peso Que... ¿Qué opinan de estos programas? Bueno, tú... Los reality Los reality Los reality Los reality Exacto... ¿Qué pensaban ellos de estos programas? De reality Que de repente... Un... Una persona X Se puede encontrar con... Con fama Con mucha fama Con mucha autoridad, etc. Y todos han... O sea, ustedes y hombres Tener todo eso ahí... Y ver que en realidad está pasando... La exposición... Es impresionante Y si uno dice... Wow... Esto me costaría una fortuna Si yo lo haría por mi propia cuenta Claro... Pero... Sería imposible Y mucho menos tener una exposición De dos semanas... No de dos semanas... Tres meses... En Estados Unidos principalmente Que es un... Estamos hablando de un dineral Y de repente tenerlo todo... Sí... Es un shop grande Y tú... Si no sabes... Ni tienes la dirección... Ni no te sabes manejar... Puede... Puede tomar las decisiones erróneas... O puedes equivocarte... Pero creo que... El detenerse... Si tienes la exposición... Y te detienes... Y no sigues haciendo lo que te gusta a ti... Y no te sigues echando empeño... Esa exposición de ese momento se vaya... Y hay que hacer... Pablo... Mucha suerte... Gracias... De verdad que estamos orgullosos de ti... De la forma que nos representaste... Gracias... Vamos a estar bien pendientes de tu carrera... Gracias... Suerte... Y que el éxito... Corone todos tus esfuerzos... Gracias... Pablo Argenis... En Chevrolet Night... ¡Vamos!